¿Qué es la biodiversidad de la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad de la biodiversidad? Esta actividad con una baja carga, utilizada con una asignación de carga que permite que los pastizales se recuperen y se mantengan en buen estado, ayuda a conservar poblaciones muy importantes, por ejemplo, de cardenal amarillo, que es una especie en peligro de extinción a nivel mundial, que conserva buenas poblaciones allí y también es muy buena para la conservación de ñandú, que es una especie con un grado menor de amenaza, pero también amenazada a nivel mundial. Este tipo de actividad es realmente interesante, como por un lado, a la vez que sirve como actividad productiva, puede ayudar a la conservación de la biodiversidad en el norte de Entre Ríos.